Se arrancaron las clases a nivel oficial el 21 de febrero. ¿Y cuál es la situación de las escuelas y colegios de nuestro país? Vamos a arrancar con esta, Colegio San Jorge de Mariano Roque Alonso. Esta es tremenda, Carlos, sobre todo porque acá hay una cuestión de dimes y diretes. Por un lado la directora acusa al municipio, el municipio devuelve esta responsabilidad directamente a la directora, a la institución, y se habla de retrasos en obras, se habla también de un baño que está en pésimo estado, corroído, pero ese es el baño de niños, pero es de varones y nenas, verá, separados, de verdad. No sabía especificarte de cuál sector, pero sí, tenemos entendido que sí. Y acá hay una cuestión, porque supuestamente se pidió que se arregle el baño, pero hay una disputa por un terreno. Entonces la intendenta de Mariano explicó que ellos tuvieron la intención, presentaron incluso documentos diciendo que estaban en estado de emergencia y que se fueron con la intención de arreglar, pero la directora supuestamente dijo que no iba a permitir que se arregle hasta que el terreno que está en disputa pase a su favor. Basta, bastante por la... Señora intendenta. Basta de la discusión, queremos hacer popó en nuestro baño, dice. Sí, sí, así mismo. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué el baño no está en condiciones de ser usado? Es un peligro para los chicos. Pero la intendenta dice que la directora no le deja entrar. Y mientras tanto, los chicos... Y además de eso, se hizo una conferencia, dijo eso la intendenta. Esa misma tarde volvieron a llevar una partida de baños portátiles para paliar la situación. La directora no le dejó entrar. ¿Y por qué? Y ahí voy de nuevo. Hay una disputa por un terreno que está cerquita, está pegado prácticamente a la institución. Y es una pelea que es municipal por un lado y que ellos... El principal ya no le quiere ceder ese terreno a la escuela. Pero eso tiene que ser una expropiación. Hay un litigio ahí de por medio. Bueno, pero no porque tienen problemas de terreno, no van a aceptar un baño. Bueno, claro, pero según la intendenta, la directora le dice, hasta que yo no tenga mi terreno, no voy a aceptar ningún tipo de ayuda. Bueno, a la intendenta es la que quiere sacar el terreno. No, a la directora. La directora de la institución. O sea, la directora dice, si no tengo terreno, nadie... Claro. Te la hago simple. Mientras vos, señora intendenta, no me des este terreno, mis chicos no van a poder hacer popó y no me van a permitir que la regla del baño. ¿Quién pierda ahí en ese problema? Hay una cuestión, porque hablan de un trasfondo político, porque la intendenta es de un partido y la directora es de otro partido. Esto se da en el Colegio San Jorge Mariano Roque Alonso. Uno de los casos. Uno de los casos. Ahora vamos al Santo Domingo de Caguazú, porque se encuentra, bueno, en paupérrimas condiciones, decíamos. Y fíjense, decía la directora, bueno, por lo menos la responsable de esta institución, que esta construcción no sirve para absolutamente nada, porque está corroída por termitas. ¿Esta es la nueva? ¿Eso es nueva o no? Claro, sí, pues son dos aulas. Y vos tenés otros alumnos, tenés dos turnos, tenés niños de escasos recursos también que van. Y sobre todo porque hay muchos chicos indígenas que están recibiendo educación allí. Y vos sabés que decía la responsable de esta institución, decía que en una de las reuniones previas, ya al arranque de clases, entre ellos nomás decidieron ir por restaurar lo que ellos puedan, porque el municipio les dio un vale de pintura. ¿Un vale de pintura? Un vale de pintura. Esa es la asistencia que recibieron. ¿Y ellos no reciben dinero del FONACIDE o algo así como para hacer reparaciones? ¿Y tienen que recibir? Ahí por ejemplo están construcción, ¿verdad? Sí, eso es lo que explicaba, que es un aula o son dos aulas y para la cantidad de chicos que tienen también y para lo lento que va, hay mucho progreso. Bien por los profes también que demuestran su vocación real, porque ahí están siendo no solamente docentes, sino también son limpiadores de patio también. De todo Blanca. Esto es en Caguazú. ¿Y hay más? Sí, tenemos uno y acá Blanca señalaba la situación de los docentes. Ahora en limpio vamos a recatar y vamos a valorizar lo que hacen los padres. Porque en el colegio que se llama Romualdo Núñez en Villa Jardín Limpio, los padres son los que se van a restaurar sillas, a limpiar paredes, a limpiar el patio, a arreglar baños. De todo hacen ellos, porque tienen muchos alumnos, cerca de 500 y también fueron afectados por termitas y ¿sabes por qué más? Por ranas en las tuberías. O sea, los baños inservibles. Los baños inservibles. Terribles. Las cañerías se llenaron de ranas y no se pueden usar. Es terrible la cantidad de ranas. Decía que todos los baños estaban trancados. No por problemas de desagote del pozo ciego, sino porque se había llenado de ranas. ¿Y cómo sacar eso? Y ellos contrataron un plomero para tratar de hacer las labores. Ahora me decía la directora, ellos reciben plata de la gratuidad, como se dice, de 2 a 8 millones al año. ¿Pero qué haces con 2 a 8 millones al año cuando tenés estas carencias ya? Porque son problemas estructurales, no tenés mesas, no tenés sillas. Y estamos hablando de una escuela que está en medio de 5 asentamientos que mucho no le podés pedir a los padres. Ya están haciendo lo que pueden. No, nada no le podés pedir. No, ya están haciendo lo que pueden. Hay otro más. Sí, tenemos otro caso en Ciudad del Este, una escuela que directamente no tiene techo. Ahí está. La más afectada por falta de terminación de las obras es la Escuela Nueva Esperanza de Villa Acaral, Ciudad del Este. Parte del techo de 3 aulas aún no culminaron. En la institución acuden más de 200 estudiantes que deben compartir las salas para poder estudiar. Si bien hay promesas de concluir dentro de 60 días, las penurias y malos tratos soportarán los niños que esperan una respuesta por parte de las autoridades. Escuela a cielo abierto. A cielo abierto. Qué barba. Y hay casos en los que no pudieron arrancar el 21. Van a tener que postergar hasta que estén en mejores condiciones. Seguimos repasando. En Ciudad del Este. Tenemos otro. Otro más. Tenemos otro. El colegio Adela Esperati, acá en la Ciudad de Asunción, este ya es bastante conocido. Acá tenemos obras inconclusas, infraestructura, pésimo estado. ¿Esto es Adela Esperati, esto que estamos viendo ahora? ¿En la arriba? No, exceso Adela Esperati. Eso no es exceso Adela Esperati. Ahí ya vamos a ver. Adela Esperati ya vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Adela Esperati. Bueno, acá tenemos infraestructura al borde del colapso, obras inconclusas y, bueno, otros reclamos más. El año pasado perdieron dos aulas y pese a que se inició, entre comillas, el proceso de reconstrucción, las nuevas aulas estarán recién en 12 meses, o sea, el año que viene. Mira, me dijeron que supuestamente esta carpa no tiene ventilador, no tiene condiciones para que los chiquitos estén ahí y si llueve, supuestamente, toda esa zona se inunda. Sí. Se queda lleno de agua y si es que viene una lluvia, ya no van a poder tener clases. ¿Vos te acordás que el ministro Eduardo Peta, sin mal no recuerdo, había dicho que iban a tratar de paliar la carencia de aulas con aulas móviles? Sí, pero que no iba a durar tanto tiempo, vos estás hablando de 12 meses, 12 meses. ¿Y esta escuela? Muchísimos. O sea, estaría que serán tres meses para terminar. Claro, pero a lo que voy es que muchas de las instituciones que vemos no tienen aulas, pero tampoco están las móviles. O sea, tampoco está esa promesa que se había hecho. Está esa móvil, pero no cuenta con las condiciones para que los chicos puedan estar bien. Y por otro lado, Carlos, nos estamos hablando de una escuela que está a 800 kilómetros de la capital. Esta escuela está sobre España y creo que Julia Yala Velázquez parece que es la escuela de la Esperati. Pleno Asunción sobre una calle asfaltada, pero sin embargo van muchísimos chicos de distintas partes. Y es un colegio muy tradicional, una escuela muy antigua, un edificio muy antiguo que necesita un rescate histórico. Y mira, ahí van a tener que dar clase los chicos. No, tremendo de Blanca. Y ahí estamos haciendo un cuadro comparativo, también vamos a mostrar. Porque cuando estamos hablando de problemas estructurales como las termitas, las ranas incluso, eso te habla también de un abandono que no se está pudiendo solucionar con lo que se recibe a nivel de gratuidad, ayuda de la municipalidad, etc. Y tampoco los padres se están pudiendo porque es mucha plata. Es mucha plata. Bueno, ahí completamos. Ahí ven los cuatro lugares. Lo que sí sería bueno hacer un Mota Paraguay, verá, de esto y preguntarle a la gente si es la mejor manera de arrancar el año educativo, verá, de esta manera. Si lo ven de esta manera. Porque lo que pasa es que escuchamos muchos discursos, escuchamos que todos vamos a avanzar, que todos seamos positivos, de todo hacia adelante, que estamos empezando de la misma manera que todos los años. Yo recibo acá los mensajes. Dicen, todos los años la misma cosa, ¿verá? Todos los años la misma cosa. No, no, no hay, imagínense empezar con un baño así porque hay un problema entre directora e intendente. Y uno va a decir, bueno, pues el ministro que solucione. Pero es un problema entre ellos, son personas mayores, son personas que están disputando un terreno por el cual nos están dando un baño. Sí, y los chicos son afectados. Podemos ver que hay instituciones que están cayendo hace muchísimo tiempo y siguen de la misma manera. Es responsabilidad del Ministerio de Educación, es cierto. Pero uno dice, tanto año abandono, ¿no? Hubo entonces, porque cada año se habla de que se está construyendo esto, que se mejoró. Yo recuerdo Riera, Riera decía cada año que se estaba mejorando un montón de cosas. ¿Y cuántas escuelas cayeron, Carlos? ¿Cuántas escuelas cayeron que se hicieron sin las condiciones necesarias? O sea, el año pasado tuvimos un montón de escuelas que se cayeron. O sea, que era terrible. Entre comillas, nuevas construcciones y se caían. Que se caían y no solamente en capital, sino a nivel país. ¿Qué pasaba? Porque se vienen estos, se viene el dinero del Falacide, no se hace un estudio bien hecho para la construcción. Y después también las ACES, que tienen mucha buena voluntad, hace empollada, hamburguesada. Tampoco se construye como se puede, poner la bañil en la zona y no siempre tienen las condiciones necesarias. Están las ACES, están las que hacen plata, las que hacen follada, las que hacen bien lo que hace. Así, mira, así pasa. Porque después se pelean también, Carlos, entre las ACES, no porque esta es de tal corriente política, no porque esta es de... Es el famoso, ¿qué hacen? O sea, dentro del mismo partido otra vez se están peleando y se pelean dentro de la escuela. ¿Quién pierde? Sí, los chicos. Bueno, esta es la educación entre peleas. Esa señora que sale de cada rato, ¿por qué? ¿De dónde? Ella es la responsable de la escuela de Caguazú. Ah, quería aportar nomás. O sea, que ellos no tienen electricidad ahí. ¿No? No tienen. O sea, olvídate. Sí, de día y de tarde, pero con la ventana abierta, la puerta abierta. Pero hay que ver también una realidad muy importante, Carlos, Violeta y Audiencia. O sea, muchas veces los colegios se construyen en predios que son municipales, en ocupaciones y hasta que el título esté al nombre del MEC no se pueden hacer inversiones fuertes. En el caso que se tenga que hacer inversiones fuertes. Eso también es algo muy importante, no es que así nomás se puede construir en una propiedad. Se necesita la documentación correspondiente para poder construir. Bueno, completamos entonces educación de esta manera y la situación que se plantea a nivel educativo.